Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya saben, hoy vamos a estar probando una nueva base que sacó Wet n Wild Que por cierto les estuve haciendo un video donde estuve probando todos los productos nuevos que ha sacado Wet n Wild Y esa base la estuve utilizando, la estuve probando ahí Pero ustedes me estuvieron diciendo que por favor pusiera la base a prueba Para ver si de verdad esta base es long wearing como dice ahí Así que no voy a hacer esta introducción tan largo Antes de comenzar quiero recordarle a que se suscriban al canal en un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Chicos, no sé si pueden notar mi cara de sueño Pero es que ayer no pude dormir muy bien que digamos Y me tuve que tomar esas pastillas para dormir Y me lo tomé demasiado tarde Y ahorita estoy como que, uff, tengo demasiado sueño Pero bueno, espero que no lo noten mucho Como les decía, vamos a estar probando la base de Wet n Wild Que es el Photo Focus Stick Foundation en la tonalidad Golden Honey Esta tonalidad la compré Golden Honey Porque en su base líquida yo utilizo la Golden Honey Pero haciendo el video de, probando los productos de Wet n Wild Esta base me quedó un poquito blanco Entonces quería decirles esto para que sepan como ya lo probé Vamos a pasar a la página para hablarles un poquito de la base Esta base dice que tiene un costo de $5.99 También dice que va a estar todo el día y toda la noche Que es una base de larga duración Que tiene 21 tonalidades Que también es una base ligera Que tiene un acabado semi-mate Y que ellos probaron esta base con 7 diferentes tipos de luces Para que no diera flash apart Entonces eso es lo que dice esta base Voy a pasar a colocarme el cabello hacia atrás Y acercar un poco la cámara De primer voy a estar utilizando este de Wet n Wild Que es Photo Focus Coconut 3 en 1 Primer Water Vamos a preparar el rostro Este primer huele a coconut Huele delicioso Pero no les voy a hablar mucho de ese primer Porque no nos estamos enfocando en el primer Sino en la base Voy a esperar a que el primer se seque Para pasar a colocar la base Ya con el primer seco Vamos a utilizar la base Vuelvo y les digo Este es en la tonalidad Golden Honey Que dice que es un Medium Warm No considero que sea muy warm Que digamos Porque me queda bastante blanco Eso sí es un poco amarillo Algo que a mí a lo personal me gusta Porque como saben Yo soy de subtonos amarillos Vamos a colocarnos un poco la base Yo no soy muy amante de las bases de Stick Porque no me gusta esa sensación de sentir esto Cuando me lo estoy colocando Como que es cremoso No sé No me gusta esa sensación Pero vamos a ver qué tal esta base Por cierto Creo que no vi en la página Que dijera de qué cobertura es esta base Sí, esta base no especifica de qué cobertura es Pero eso lo vamos a averiguar nosotros ahorita Por cierto Estoy utilizando la esponjita de ellos La nueva que ellos acaban de sacar Que por cierto Déjenme decirles que la estoy amando Y el precio está buenísimo Si no me equivoco Creo que vale 3.99 Así se ve la base Con una sola capa Ya el color sabemos que sí me queda un poco blanco Pero qué les puedo decir Me parece que es una base Que es de cobertura media a alta Creo que con una capa es más que suficiente Y eso es lo que pasa Cuando uno utiliza bases que son de Stick La cobertura es más fuerte, más potente Y entonces creo que se ve bastante bien la cosa Y de verdad sí siento que se siente lightweight En el momento que lo difuminamos Pero en el momento de colocarlo Como les digo no me gusta para nada esa sensación No sé si dejarme la base así Porque creo que con una cobertura fue más que suficiente Y ya al pasar a colocarme corrector Y eso creo que me puede tapar un poquito más Esas imperfecciones que suelo tener por estos lados Así que sí, no me voy a colocar una segunda capa Porque es más que suficiente La verdad que me gustó bastante la base Pero bueno, voy a pasar a terminarme el resto del rostro Y ahorita vuelvo con ustedes Para hablarles un poquito más de la base Y bueno chicos, ya aquí de regreso Con ustedes y con el resto del maquillaje terminado Decidí dejarme mi cintillito de gato Porque creo que se ve bastante bien Vamos a hablar un poquito de la base Creo que la base en el momento de colocarlo Como les dije se siente bastante pesado Pero ya en el momento de difuminarlo Ya no se siente tan pesado Y solamente me coloqué una sola capa Creo que para hacer una base de stick Que a mí a lo personal no me gusta mucho Creo que este me agrada bastante Les voy a ser sincera Nunca había probado una base de stick Por lo que les dije que no me gusta esa sensación Pero este se ve bastante bien Se ve bonito en persona Creo que en cámara también Eso sí Ellos dijeron que ellos probaron la base Con siete diferentes luces Diferentes para que no diera flashback Siento que la base me queda extremadamente blanca No sé cómo ustedes lo puedan ver en pantalla Pero la diferencia de colores se nota demasiado Voy a pasar a hacerle el swatch Para ver cómo se ve aquí en la mano Y en el momento de colocarlo en la mano Por alguna razón no se ve tan blanco Como se me ve en el rostro Eso sí hay que tomar en cuenta Que a veces cuando hacemos swatch en las manos Los productos se oxidan un poquito Pero creo que no les tengo más nada que decir de la base Creo que por los momentos vamos bastante bien Si hace lo que ellos dicen No dice mucho Solamente dice que es una base de larga duración Y eso obviamente lo vamos a estar viendo durante el día Ver qué tal Ver si de verdad vale la pena Esta base no especifica para qué tipo de piel es Solamente dice que tiene una definición mate Eso sí, lo pueden ver Sí tiene una definición mate Pero entonces no sabría Por lo general Considero que las personas que tienen piel grasa No deberían utilizar estos tipos de base Puede hacer que te salga más grasa Pero no sé si eso pase con esta base Como ustedes saben Yo soy de combinación En la nariz siempre me sale Estas partecitas son resecas Pero por los momentos se siente bastante bien Pero bueno chicos Hoy no tengo la gran cosa que hacer Puede que no salga de la casa O puede que sí salga de la casa Que esté todo el día en la casa Pero tengo que cocinar Tengo que hacer un poco de cosas en la casa Pero bueno chicos Vamos a ver qué tal nos va durante el día Chicos estoy terminando de grabarles el tercer video ya Y ha pasado varias horas Porque no sé si saben que grabar videos no es así de rápido Y creo que la base Creo que se ve bastante, bastante bien No sé cómo lo vean ustedes Pero bueno vamos a ver qué tal Estaba ahorita hablando con Peter A ver qué íbamos a hacer hoy Porque él tiene libre también Entonces vamos a ir a la otra casa Que él va a trabajar en su carro Y lo va a estar acompañando y eso Y aparte voy a ponerme A editarles el video del martes Entonces eso es lo que he hecho Solamente grabarles ya tres videitos Y la base sigue intacta Chicos vamos camino a la otra casa Y quiero pasar por acá Para mostrarles cómo se ve mi base Baby ¿Qué tal mi base? Se ve bien Él dice que se ve bien Lo único que noto es que ya por la partecita de la nariz Me está saliendo como grasa Como siempre Como que se acumula ahí Pero de resto vamos bastante bien Sigo igual de blanca Pero bueno así vamos Chicos aquí estoy en la otra casa Aquí está Ocho jugando Y quería pasar por acá Para mostrarles cómo va la base La base va algo así Yo ya siento que No sé como que esta parte Se me está ya como corriendo Como que quitando Y eso que esta base dice que es de larga duración Pero bueno así voy Tomé un nap Fui a comprar comida con Peter Comimos Por eso ya no cargo casi labial Pero sí así Va la base Chicos ya estamos en la casa Y ya es tarde Y quería pasar para decirles Qué pienso de la base Si me gustó o no me gustó Y mostrarles cómo se ve ya Se ve algo así ¿Qué les puedo decir? Siento que la base como que está Pero a la vez como que no Está ya en el rostro Y hace que se me marque muchísimo Mis zonas que están resecas Porque esto que ven aquí es resequedad Creo que esta sería más como una base Para personas de piel grasa Y eso que al principio dije Que me parecía que No sería tanto para personas de piel grasa Me gusta pero no me gusta Creo que no lo volvería a utilizar Pero no siento que sea una base mala Si a ti no te molesta Y has utilizado base de stick Pruébala Te la recomiendo muchísimo Y apenas vale 5.99 Pero si eres una persona como yo Que no te gusta mucho Creo que es mejor que utilices la líquida Y siento que la líquida Hace que se te note menos Las pepitas que puedas tener Y todo eso Pero eso es lo que pienso chicos Comentenme ustedes abajito Si ya lo probaron Si les gustó Si no les gustó Me gustaría saber Qué piensan Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao